Una hispana podría convertirse en la mujer más joven que llega a la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ahí la ven. En un sorpresivo desenlace, la candidata Alexandria Ocasio-Cortez, de sólo 28 años de edad, hija de puertorriqueños, le arrebató la nominación a la candidatura demócrata al Congreso. Un veterano de 20 años llevaba en el Congreso en Nueva York.